Ayer subí un video donde les dije que la leche iba primero que el cereal y ahora quiero ver el mundo arder otra vez. Por eso les digo que las quesadillas sí llevan queso. La rara en nombra a la quesadilla como una tortilla de maíz doblada rellena de queso. ¡De queso! Y otros ingredientes. ¡Pero tiene queso! ¿Necesitas otra razón? Quesa, queso. Tilla, tortilla. Fin. No hay más. Se acabó. La quesadilla lleva queso. Ahora voy por palomitas para leer el debate que se va a armar en los comentarios. Ya casi somos un millón en Instagram. O sea, sí, faltan unos cuantos miles, pero ya casi somos un millón en Instagram. Ese es un gran honor. ¿Por qué merezco tener un millón? Imaginen que un día voy a la carnicería y le digo al señor. Señor, deme un kilo de arrachera. Por cierto, tengo un millón en Instagram. El señor me dirá. ¡Wow! ¡Excelente! Es más, te regalo dos kilos de arrachera. Después iré a mi casa a hacer carnita asada. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a llegar al millón y tener carne gratis? Si llegamos, les regalo un taquito. ¡Pum! ¡Holi! Los que me siguen en Instagram conocen a Carlota y Maximiliano. Son ellos, unos perritos afganos divinos. A veces los subo a mis historias de Instagram y muchos me dicen que les da miedo porque se parecen a un perro de un comercial chino. Y el perro de ese comercial supuestamente está muy feo. Así que hoy reaccionaré a ese comercial. Cosas que me estresan. Uno, que la gente que camina delante de mí camine lento. Métele velocidad, mijito, que no estás en tu casa. Dos, las pinches clases en línea. Tres, esta cosa. O sea, esta madre debería ser prohibida, quemada, debería ser ilegal. ¿Saben lo que es bajar a la cocina a las 12 am por un pedacito de pastel y que esté guardado en esta cosa de plástico? Tienes que ser súper cauteloso porque con el ruido que genera se despierta tu hermana, tu papá, tu mamá, el perro, el vecino, el vecino del perro. Y si el perro del vecino se despierta, ten ladridos seguros toda la noche. Dormir, olvídalo. Por favor, dejen de fabricar estas madres. Gracias. Hola, estoy en conflicto. Mariana, no me interesa. Cállate y escucha mi historia que te va a gustar. El día de ayer me habló una tía que no veía desde hace mucho tiempo. El motivo fue para avisarnos que el nacimiento de su hija, o sea, mi prima, se había adelantado. No les mentiré, me emocioné mucho. Después de hablar por un rato, mi cerebro decidió formular la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama? Error. ¿Saben cómo se llama? Fernanda. Olga Fernanda. Olga. Jamás he conocido a una bebé que se llame Olga. Con ese nombre me imagino a alguien de mínimo 50 años. Querida prima, te quiero mucho, pero te imagino así. Del 1 al 10, ¿qué tan distraído eres? Personalmente yo soy un 11, tanto así que un día me pegué la mano con cola loca. Mariana, ¿cómo pasó eso? Ahí te voy. Hace unos años mi abuela estaba arreglando una figurita de cerámica que estaba rota con cola loca. Dejó el pegamento en la mesa y se me hizo buena idea tomarlo y ponerme pegamento entre los dedos. Mariana, ¿estás idiota? Lo sé, no me lo digas. Dos segundos después teníamos a una pequeña Mariana gritando por su mano. Mi abuela con el Jesús en la boca corrió a intentar separarme los dedos. No se pudo, pero gracias al cielo. Después de dos horas de tener la mano remojada en agua caliente, logramos separar mis deditos. Terminé con la mano roja, los ojos hinchados por llorar y una regañiza de mi señor padre. Moraleja, aléjense del cola loca. Adivinen qué tengo aquí. Paquetito de YouTube y lo van a abrir conmigo. Este paquete fue inspeccionado por Rick. Gracias Rick, qué amable. Sabemos que no haces esto para recompensas. Y estamos a nada, a nada de llegar al millón. O sea, a nada. ¡Pam! ¡Palaquita! ¡Aquí está! Jamás pensé llegar a tener una de estas. O sea, lo veía súper imposible. Y la tenemos. La voy a colgar ahí, quitaré ese reloj y la pondré. Gracias. Mariana, ¿cuándo hablas de Guatemala? Si no lo haces, voy a llorar. Hoy, hoy hablaré de Guatemala, pero mira que estoy decepcionada. No estás en mi lista de países, ni tus luces. Pero ¿sabes qué? Soy muy inteligente, así que este es mi argumento para que me sigas. Por si no sabías, Ricardo Arjona es de Guatemala. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Nada. Pero espera, una de sus canciones se llama El Problema. Y hay una parte donde dice así. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. ¿Y sabes qué? Si recuerdan, en este video dije que yo esperaría mi elote y aún no lo tengo. Ricardo Arjona y yo hemos esperado mucho. Si eres de Guatemala, sígueme. Por fin. Tengo una duda existencial. Mariana, ¿cómo es posible? Lo sé, yo también me sorprendí. Ayer vi un meme donde un chico estaba tomando clases en línea mientras estaba en el baño. A lo que me puse a pensar, ¿cuántas personas han visto mis videos mientras están en el baño? Existe una posibilidad de que en este momento tú estés sentado en la taza del baño mientras ves este video. Y ahora te estoy haciendo sentir incómodo, ¿cierto? ¿Qué se siente saber que yo sé que estás en el baño? Llámalo como quieras. Casualidad, destino. El universo hizo que estés en el baño mientras ves este video. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora, que si no estás en el baño, quedaré así. Voy a planear mis vacaciones. ¿Por qué? Pues miren, desde que inicié la cuarentena no he salido de mi casa. Y como aquí hace un pinche frío ni ven usar doble calcetín en la noche, ya extraño mucho ir a la playa. Playa. El mejor recuerdo que tengo fue cuando una señora se subió a la cuatrimoto y dos segundos después, madres, la doña estaba en el suelo. Pero ese no es el tema. Tirarme arriba de la azotea para que me dé el sol no es lo mismo que tirarme en una toalla en la arena. Si el rojo del semáforo rojo baja de rojo, estaré en la playa en diciembre. ¿Por qué? Pues porque ya me harté. Ya me cansé de no salir. Ya me cansé de no ver a mis amigos. Ya me cansé de mi casa. Es más, ya me cansé de hacer este TikTok. ¡Bum! Yara Shahidi. Miren, mucha gente se queja de que la quieren para hacer el papel de Tinkerbell en el live action de Peter Pan. ¿Por qué? Porque claramente no se parecen. Pero la verdad es que me vale que eso quien haga a Tinkerbell. Porque la neta, Tinkerbell me cae bien mal. Pinche castrosa que a fuerza quería protagonizar el desfile de la primavera. Si te están diciendo que eres artesana, eres artesana y te aguantas. Todavía le destruiste sus telarañas a Silver Mist y casi incendias a Iridesa. Destruyes el bosque del invierno y fuiste una pelele con Terrence que solo te dio su amistad. No te soporto, maldita mocosa. Es más, estás cancelada. Yo soy la patrona de este juego. A ver. ¿Cómo lo paro? No, no es broma. ¿Cómo lo paro? Ah. Argentina, Ariana Grande. Una fruta con A, una fruta con A. Una fruta con A. No me vas a ayudar. ¡Se reinicio! ¿Cómo se para? ¡No! No, ya. Les resumiré la historia. Dana Paula acabó de encontrar a Pablo. Pablo, Pablo, el mismo Pablo de Oye Pablo, ese. No se me confundan con Pablo, el backyardigan o Pablo, Pablito, el Pablo que clava un clavito. Ahora, yo no soy de Ana Paula, soy Mariana, la de TikTok, sí, esa. Y no estaba en España, estaba en Canadá. Y como les dije en otro TikTok, un canadiense guapísimo me pagó el boleto del camión. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía dinero y mis amigos tampoco. En pocas palabras, si de Ana Paula pudo encontrar a Pablo después de dos años, yo puedo encontrar al canadiense guapo. No sé su nombre, pero me dijo que estudiaba en la Universidad de Montreal, André Andrés, ese. Así que ahora toca hackear el sistema de la universidad para encontrar la lista de alumnos y por ende encontrarlo a él. Te hice una carta, atropellé a tu novia, te hice un muñeco vudú e incluso compré el pingüino que querías desde hace años y ni un solo mensaje. Mira, yo pensé que ya te había superado, pero después de ver tus fotos jugando golf, me dije a mí misma. Mi misma, no puedes rendirte tan fácil. Rendirse es para los débiles. Y gracias a mi madre que me obliga a bajar las compras del super, mis brazos ya tienen la fuerza necesaria para aguantarme dos garrafones de agua. Así que débil tu abuela, mira, me lancé mi computadora a investigar. Como ya agoté todas las opciones, solo me quedas en un viaje astral para que mi alma llegue hasta la ubicación de Tom Holland y así poder meterme a su cerebro y hacerlo soñar conmigo. Fácil. ¡Uh! Hola, escuchen, ayer llegué a 8.4 millones en TikTok y como dije a Arjona, el problema no es problema, el problema es que te quiero. 10 millones, no me malentiendan, 8.4 son excelentes, estoy muy agradecida, pero necesitamos 10. 10 es el número matemático perfecto para nuestros padres. Quieren que tengamos 10 en la boleta, que seamos unos hijos de 10. 10 son los mandamientos, hay 10 dedos en las manos. 10 eran los perritos, pero como uno se murió en la nieve, ya nomás nos quedan 9. Ahora, estamos en octubre, mes 10. En enero de este año, éramos menos de un millón. Y ahora que se va a acabar el año, ¿creen que seamos 10 millones? Yo sí lo creo. ¿Y saben en qué otra cosa creo? Creo que rellenar una torta con chilaquiles ya es un poco atascado. Así que, ¿qué dicen? Por mí, por las tortas sin chilaquil. ¿10 millones para final de año? ¡Uh! ¡Holi! 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 En el TikTok de ayer les dije que para mi punto de vista, la torta de chilaquil era algo muy atascado. Y en eso recibí un comentario que decía, Mariana, ¿qué es el chilaquil? Yo no podía creer lo que mis ojos veían. ¿Cómo no saben lo que son los chilaquiles? Después, mi cerebro hizo click y me dijo que tal vez esa persona no era de México. Así que aquí les van sus clases de cultura mexicana. Capítulo 1. Chilaquiles. Tortilla frita en forma de triangulitos a los que les echa salsa, queso, pollo y aguacate. ¡No falta aguacate! Crema y cebolla. Manjar de dioses. ¿Y dónde puedes comer los mejores chilaquiles? Aquí, en mi restaurante. Mariana, ¿tienes un restaurante? ¡Claro! Aparte de ser tiktoker, soy universitaria, casi trilingüe. Le doy a la actuación y ahora empresaria. Mariana, el restaurante es de tus padres. ¡Cállate! Estamos en Plaza La Noria, Puebla. Mi fracaso más grande de la vida. Tenía 7 años y mi hermana 5. Yo había despertado con antojo de unos nuggets. Claramente no podía arriesgarme a pedírselos a mi mamá y que me dijera que no. Así que aquí entra mi hermana. Porque si de algo sirven los hermanos menores, es para usarlos como carnada. Me dirigí a mi hermana y le di indicaciones. Lo que ella debía hacer era decirle a mamá que ella quería ir por nuggets. ¡No yo! ¡Ella! Repasamos el plan y todo estaba listo. Le di la bendición y la empujé hacia mi madre. Hubo un gran silencio hasta que habló. ¡Mamá! ¡Mariana dice que te diga que me compres nuggets! Mi mamá me miró fijamente. Mi escondite atrás de la silla no había funcionado. La imbécil de mi hermana, orgullosa de haber cumplido el plan y yo con ganas de patearla. Ese día me regañaron porque al parecer usar a tu hermana para tu conveniencia no está bien visto. Y que paso después, me quedé sin nuggets. ¡Uh!